¿Quién será la mejor princesa? ¡Que ese damen inicie! ¡Yo soy la mejor! Soy la princesa Blanca Nieves Soy hermosa y adorable Puedo hacer tres, tres, dos, tres Soy la mejor pastelera Hermosa princesa ¿Quién es la mejor princesa? Blanca, Blanca, Blanca Nieves Yo soy la mejor ¡No! ¡Yo soy la mejor! Soy la princesa Cenicienta Soy hermosa y adorable Me puedo mover maestrosamente Soy la mejor bailarina Hermosa princesa ¿Quién es la mejor princesa? Cenicienta, Cenicienta Yo soy la mejor ¡Mmm! ¡Yo soy pretty art! Soy la princesa Sirena Soy hermosa y adorable Tengo una hermosa voz Soy la mejor cantante Hermosa princesa ¿Quién es la mejor princesa? Cine, 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 Princesa Sirena Yo soy la mejor ¡Cinos! ¿Quién es la mejor? ¡Honksu! ¡Ah! ¡No sé! Este es el castillo de las princesas Este es el castillo de las princesas ¡Vamos a conocerlas! Cenicienta, Cenicienta ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Hola, hola Cenicienta, Cenicienta ¿Qué haces? Bailo, bailo Es divertido Sirenita, Sirenita ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Hola, hola Sirenita, Sirenita ¿Qué haces? Nado, nado Es divertido Blancanieves, Blancanieves ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Hola, hola Blancanieves, Blancanieves ¿Qué haces? Cocino, cocino Es divertido Reina Nieves, Reina Nieves ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Hola, hola Reina Nieves, Reina Nieves ¿Qué haces? Juego, juego Canto, es divertido Rapunzel, Rapunzel ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Hola, hola Rapunzel, Rapunzel ¿Qué haces? Canto, canto Es divertido Estoy tan cansado Necesito ir a casa ¡Jajaja! 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 Abre el maletín de maquillaje y que comience la magia Retoca con los polvos ¡Jajaja! 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 En todo el mundo, Blancañeves Bajo del mar, la sirenita Ve a casa antes de la medianoche, Cenicienta Plim, 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 plim Plim, 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 plim Plim, 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 plim Plim, 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 plim ¡Peliza al máximo! Retoca con los polvos, color con la brocha, brocha Maquillador, yo soy, maquillador Resalta tus ojos, delineador Y labios, vibran, cabial Y un poco de rubor, rubor Un vampiro en búsqueda de sangre Saliendo de la tumba, un zombie Hecho con partes de varios cuerpos ¡Frankenstil! Plim, 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 plim Plim, plim, plim Plim, plim, plim Plim, plim, plim ¡Belleza al máximo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Dedos Papi, dedo, papi, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Papi, dedo, papi, dedo ¿Cómo te llamas? El pulgar, el pulgar Me llamo yo Mami, dedo, mami, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Mami, dedo, mami, dedo ¿Cómo te llamas? Índice, índice Me llamo yo Hermano, dedo, hermano, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermano, dedo, hermano, dedo ¿Cómo te llamas? Dedo, medio, dedo, medio Me llamo yo Hermano, dedo, hermana, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermano, dedo, hermana, dedo ¿Cómo te llamas? Anular, anular Me llamo yo Bebe, dedo, bebe, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Bebe, dedo, bebe, dedo ¿Cómo te llamas? El meñique, el meñique Me llamo yo Cuidado algo, bebe, dedo Descarga los juegos de Kokobi. ¡Suscríbete al canal!